Eh onda, estamos aquí en este stream, a ver, hay que bajarle Hay que bajarle Está muy alto A ver, pues estamos en Ash Empire 3 A ver Es el Ash Empire 3 ¿Qué es esto? Estoy viendo mis cartas Este es como un tipo, como un tipo sube de nivel 5 espías En mi puerto no he echado nada ¿Qué es esto? Adiós mayas, esto también Ah, esto también Listo, ya tengo nuevas cartas Voy a crear mi barajita Vuelto Puedo poner 23 cartas ya puedo tener Que tiro Que no me sirve Estos que no me sirven tanto Voy a poner estos 24 Creo y ya es todo Jugar Una de 4 Dificultad media Todos los mapas Que caiga Yo soy el morado Para que les quede claro Este es el equipo 1 Que este va a ser mi aliado No, mejor ya le dejamos el que le toque Va a ser azul, este rojo y este amarillo Y yo soy morado Que Que si es el que sigue Bueno Jugar Jugar Estamos aquí Pero esperenme tantito No sigamos Bueno pues estamos aquí Si me se preguntan Estuve haciendo los trucos Y el que no haga trucos Pues no No se merece Que le llamen jugador De action players A ver Que me ordena Y aquí ya me apareció Y aquí ya me apareció Hasta tu Un molino Me sugiero a españoles Para que los que pregunten Esta che granja Está lloviendo Ya ni en Minecraft Verdad Este es mi comando Si correcto Vente poner esto acá Perrillo tu Vente Para acá Pavos ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es mi comando? Mi comando es Que pongas como 59 casas No necesito Pon 19 casas 3 4 Con eso es primero 5 Ajá Aquí ya terminó La cosa Está en el puesto Como les dije Vaya que acabe Puede que hayas creado La primera ruta comercial Pero todavía Queda más Mejoraré mis ovejitas ¿Qué me ha llegado? Me han llegado Aldeanos No me han llegado Aldeanos Me ha llegado Esto 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 Y esto Ok Ustedes dos Siguen construyendo casas Que Vamos 60 de población Necesitamos las 200 Con estas 4 Con estas 4 Ya hacemos 10 Digo 100 Para yo 10 Vamos a avanzar A la edad 2 Si ya está Preparado No pues aquí no vamos Mira Tú que Tú que sabes Vente a construir un muelle Y acá A pinche mouse Si Vente a construir Aquí O sea Me estoy robando Todos los de Estos Desde mis aliados Ay mio Que me suena la barbilla Aquí tengo algo morado ¿Qué es esto? A bandera agua Metrópolis ¿Qué es eso? No entiendo A ver si te voy a acabar No me digas Que Pasa 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 Si pasa No se encerró Hagan otras 10 casitas Y con eso Ya estoy feliz Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Nueve Ahí está Diez Ya que si pasamos A la edad Dos Tres Ovejitas Oh Casi Estudar Ok Avancé No 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 quiero Ovejas Carne Tengo Por los Trucos A ver Mejor La carretita Te construiste esto Ya En 90 Construir Acá Va a tener Aliados Acá hay un Aliano Tú Constrúyete Tú Constrúyete Tú Constrúyete Dos Les Pido Todo Cinco Espías Aunque aquí Los espías No creo que Me sirvan Tanto Pero bueno Torres Estas Ven que Ese Para que No Por si Llegan Barcos Enemigos Este Vaya Atacando Estos Que son Son Colonos En el Ocean Pires 3 No se Dicen Aldianos Se Dicen Colonos Quien Sabe Por que Quien Sabe Todo Que Salga Aquí A ver Aquí les puse Que estuvieran Haciendo Un Cuartel Y Que Atrás Del Cuartel Este La Caballería Pero Primero Hagan El Cuartel Ya Que Tenemos La Población Al Máximo Oye No No Quiero Mi Perro ¿Dónde Está Mi Otro Aldiano Aquí Nomás Hay Un Colono Tú Solita Haces Esta Iglesia ¿Quién? ¿Qué Quieren? Perdonar A mi Prima Sigamos A ver Este Stream A ver Tú Tú ¿Qué Vas A hacer? Tú Regrésate Ahí Dice Correcto A ver ¿Qué Es Lo Que Estoy Gastando Más La Comida En Nuestras Rutas Comerciales Voy A Pedir Comida Comida No Quiero Experiencia Estos Ya Son Mis Amigos Y Tú Ven Acá Y Ve A Luchar Contra Estos Animales Aquí Aquí Es Como Un Tipo Lijos Leñes Para Los Para Los Tesoros Estos A ver Si Alcanzan A ver Que En Los Mapas En Los Mapas Hay Una X A ver Si Alcanza A ver Estas X Son Tesoros Y Nomás Los Puede Agarrar Este Mero El Que Estoy Usando Si Si Corre Vente Para Acá Aldeano Sin Trabajar A ver Nomás Toda Esta Bola A ver Este es Tres Este Este Aquí Desarrollense Todo Esto Pues Su Comando Quiero Que Me Hagas Un Bar Un Bar Acá Y Tú Esto Acá Hola Tú Quiero Que Hagas Aquí Esto Lo Que Nos Vamos A Hacer Diez Mosqueteros Por Ahora A Ver Aquí Mientras En El Muelle Que Haremos Así Que Me Joder Esto Lo Que Se Mejora Que Que Hay Canoa Tal Vez Estas En La Depresión Tres Cuatro Con Cinco Yo Creo Que Lago Esta Bandera No Sepa Que Es Nos Nos Podemos Hacer Miguel Hidalgo En Serio No Manches Ya salieron Mis Yismos Queteros Ahí Anda Ya Mi Ordena Vámonos Pa'ca Aquí Vamos A Busque Todas Estas Cosas Y Estas Ahorita Que Se Esperen Oye Tengo Muchas Cosas Oye Soy Entulio Entulio Y Aquí Que Fija El Punto De Reduñar Entulidades Militares Oh Estas Son Para Subirlos Aquí Vamos Vamos A Hacer Dos Perros Con Esos Dos Perros Vamos A Atacar Aquí A Los León A Los Estos Leónides Aquí Ya Se Va a Hacer La Cuando Sería Así Es Cuando Hay Tropas Si Estoy Amentando Mi Ejército Sabía Es Mocosa Mira Ustedes Vienes A Proteger Acá A Ver Ustedes Todos Estos Ya No Los Vayan Necesitar Por Ahora Así Que Vénganse A Picar Ustedes Todos Ustedes Vénganse A Hacer Una Forjación Una Forjación Acá Háganse Acá La Forjación Y Háganse Y Nomás Háganse Eso Y A ver Llenos Inactivos A ver Sulte De ahí Así No Está Torada Usted Ya Que No Estás Haciendo Nada Ven Y Hasta Acá La Ganadería Y Ya No Hay Nadie Por ¿Qué Es Esto? Bad No Sé Qué Puedo Crear A Mis Amigos Y Mejoraré Esto Mejoro Mis Usares Mejoraré Mis Mosqueteros Y Todo Aquí Está Que Acabe Bueno Aquí Le voy A Poner Todo Esto Que Se Puede Poner Acá En El Barco Mejorar Esto Mejorar Eso También De Que Acaba De Salir Estos Tres Perros De Guerra Hora De Atacar Muere Bueno Y Aquí Conseguimos Otro Tesoro Tres 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 Perros Vénganse para esta X Y tú vente para la X Ya está acá No, mejor aquí Porque no tú eres el único Que puede agarrar los tesoros A ver Aquí quién anda Aquí necesita trabajo Por hacer Ah, ustedes cuatro Vénganse Pues aquí a picar Este champayer es de armas Esto no es de De pura De pura espada Como el 2 Y este está chido también Bueno, ahí ya se va destruyendo la casa Ustedes tres perritos Vénganse para acá Ah, no manches Sí, vénganse todos para acá Vamos a vernos a la edad ¿Qué son rodeleros? Eso quién sabe qué es Pero yo voy a pedir mosqueteros Los del arma Y va a volver a llover Voy a pedir otros Diez mosqueteros Ustedes Vénganse para hasta acá Porque ustedes corren Y ustedes llegan más rápido Aquí no puedo mejorar La tren todavía Aquí no puedo hacer nada Está la D4 Tampoco Y tampoco Se parece que ya mejoré todo Creo, creo Ah, no falta esto ¿Qué más falta? Acá es la forjería ¿Ya acabó su trabajo esta? No, todavía le falta el pan El caballito El palo de golf La ametralladora Y un escudo Aquí ya salieron todas mis tropas Así que vénganse con los demás Es como la era esa de No sé si han visto Unas películas Donde los soldados están así caminando Rojos y azules Creo que son Y van disparando Y yo tampoco Sabía que Ahí En esa época Era por turnos O sea Imagínense Por turnos O sea Van caminando así ¿No? Todos así Bien parados Y en eso Pues nomás Unos levantan las pistolas Y disparan Y el que le den Y el otro equipo Como que Ya le toca Y como que alza las pistolas Y ya le dan Es lo que yo no sabía Miren Aquí tenemos dos opciones O Hacernos mexicanos O Hacernos Hacernos a la edad 5 Es que no estoy seguro Es que en la edad 5 Puedes mejorar cosas Y en la edad de Y en México No puedes hacer nada Tus alienos Este Como que ya no 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 se que no respeten Pero Pero ya no Este Ya no Como se dice Ya no trabajan Ya son Guerreros Pero Luego está bien aquí Porque Ay aquí No he desarrollado Bueno Pidamos este Pidamos este 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 Bueno Bueno con todas Esas Con que ya estén Ya avanzamos A la siguiente edad Oh Maldita sea Ahí están mis Mis espías Mi 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 jefe Está acá Si me están ayudando ¿Sabes? ¿Estos que son? Oh Maldita sea Creo que Si sería mejor Hacernos mexicanos A este Vente Correcto Tú vente Para acá Los muelles Porque tú Tienes que subir Para que Construyas algo acá Ay que estoy Consiguiendo mucho Alimento Ahora me Me falta Oro Vamos a pedir oro Aunque no den nada Pero Si sirven de algo Este Para que sirve Que ya ni se Para que sirve Cada cosa Esto Para que es Los centros urbanos Publicanos Hacen tanta población Que no Necesitan nada Bueno A ver Esperemos Que sea esa carta Y veamos Que onda La envía del tratado De atordesillas Ha llegado A ver Ay que aburrido Es andrés Espera No Hay un Truco Para que Todo se Haga Rapidísimo Pero También les Afecta A los Enemigos Todos Todos También ellos Hacen todo Bien rápido Estos ya se Acabaron Con el Oro Vénganse A Acá hay más Oro Miren Pero vamos Quiten 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 Estos árboles Antes de que Se hagan Este Mexicanos Ahí van Extrayendo La madera Robledo De espada Vénganse Por acá A ustedes El globo Iré Estático ¿Cuál es su Comando? Correcto Lo haré Sí Tiene habilidades Especiales Ahorita que Que se complete El globo Irostático Voy a Ahorita que Se hagan Ahorita que Se actualice Eso de los Globos Aeroestáticos Ay pues Ya se puede A ver Deja ver Ay ¿Quién lo tiene El globo Aeroestático? Este globo Ah es que Sale aquí Es que Al principio Hay una carta Que primero Lo pide Este Y después Ya lo A ver Tú ven Un globo Aeroestático Va bien lento Pero Sí sirve Para explorar Las bases Enemigas Pues todos Ustedes Ya Vengan Vayanse Para allá Que ya Vamos a la lucha Vamos a esperar A que lleguen Los demás Tropas Las tropas Para que Empecemos A Atacar Al Enemigo Oh no Más Chica Mío Más Ocho Es para que Me suba Y está Como que Esperando Oh Ah pues Aquí está Chido Aquí subo A estos Que no sé Por qué Me los Suban Acá Off Llegó Algo De Face A ver Dejen Reviso Mi Face Que algo Llegó Estaba Viendo Mi Mal Campón Ay Esta Pinche Amiga Esta Amiga Esta Es Buena Pero No No Se De Muy Bonita Yo Digo Que Esta Es No Es Bonita Yo Más Digo Es Buena Amiga Pero Uy Como Falta Como Tiene Falta Es Autografía No Sabe Leer Mira Aquí Dice Es Es Lo Que Pasa Es Que Pegaron Un Arter Que 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 Mañ Ya Maña No Iba A ver Clases Y No Sabe Tampoco Sí Ha угna sigamos ahi van los usares vengase mi jefe los perros tambien se pueden subir si se suben son pros oh si se suben son pros y yo me estoy hechos barcotes y me hechos barquitos cacahuateros esto es para que sirve mi globo bistro estático apenas va ahi che lento te ordeno que te subas el barco aliado que amablemente se presto a que nos subamos yo digo que ya estos ya los baje aqui oh ahi va ahi paro y los perros se sienten decepcionados no se sienten decepcionados subense aca y este barco pues aca subense perros no se saben subir la canola ya esta llena osea este es un barco de transporte que uno maneja y otro what 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 the fuck con ustedes se convirtieron en tropas amarillas estan pindijos o que ahi ahi aqui dejamelos ay no mames ahi 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 ya nos estan regenerando no ya vamos a hacernos mexicanos creo que es mejor hacernos mexicanos si quiero miguel hidalgo el otro es malo corran este no se que hace nunca lo vi bueno todos estos vayan a los barcos que los del amarillo estan bien pendejos ay los aldeanos se convierten en luchadores no luchadores luchadores pero pero si se hacen este guerreros a ver pideme unas con esas 16 son metrallatoras lightlings esas son muy buenas che barco ya deja mis tropas a ver ven déjalas aqui al ladito ay oh manches con ustedes chees barcos inguillotas subete aqui bueno yo creo que ya es hora de ir a atacar no mas que a ver a ver ustedes tres que son los que tienen este tambien tienen este no tiene nada ustedes cuatro mas bien desembarquen las tropas estas aqui y aqui que? no quiero no no mejor si quiero madera che fabrica no me la sabia no me la sabia si tres cuatro venganse al barquito ah no manches que ya se subieron ah nomas son muy muchis veloces y son unas pinches armadotas cuando son esa cancioncita no se si se la estan oyendo pero esas que ya vamos a pelear no se si Osríeme Howard Vamos podrá los rojos A ver tu ve que ya tienes 8 Las metrallitas son las primeras que tienen que llegar Esas también Todos son pruebas Ándale puto Dale cañonas a Hogwarts Vamos 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 Ya están todas esparcidas 3-8 Vengan 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 para que vean mis Todos los de aquí en vivo para que vean como es Esta arma que esta buena Por eso es luego buena hacerse de México Porque Me trae todas estas Si son buenas Pónganse en posición de disparo Miren Estas están buenas para destruir a veces que Contra la infantería que contra Osea que los edificios no hacen nada Pero No manches si bajan mucho Miren Pero en este de SEMPIRES3 Hay opciones Luego en estas maquinas que son Posición ataca O posición O de moverse Pues esta mejor mas la posición de atacar Pero también van muy lento cuando tienen esa posición Por eso es mejor que pongan la Para los que están muy lejos de los objetivos Pongan las Las de opción Mover Por decirte Objetivo mover Y se moverá rápido Y además le ponen Este Posición Disparar Y empieza a disparar Porque moverse así En posición de disparar Es muy lento Ah Salían hasta bien se volvieron mexicanos Váyanse la cheta Se unieron a los malos Es uno que no Muy muy rojo Las matrallotas Donde están Aquí están las matrallotas Aquí le disparan Pónganse en posición de mover Pónganse para acá mientras ¿Aquí los rojos están en las jardines o qué? A ver todos ustedes Creo que las matritas ya estaban a llegar Váyan Hasta el perro iban Para morderlo Váyanse El perro es el único que tiene que atacar Que no Vale Ve a atacar perro Sí Sí Pónganse en posición de mover para que corran Sí Vale, vénganse, vénganse Es que no es la principal, es esta Aquí, 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 aquí mero, aquí mero Pónganse, pónganse Empieza a disparar Vale, maten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!